Gracias Nolé, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Mañana es el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la conocida ELA. Pero hoy vamos a hablar justamente de este tema, de esta patología, que es la tercera en el mundo cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas detrás del Alzheimer y del Parkinson. Y tenemos novedades muy importantes de científicos uruguayos en combinación con otros de distintas partes del mundo. Por eso es un placer presentarles esta mañana al doctor Emiliano Trías, doctor en Ciencias Biológicas, especializado en Neurociencias del Instituto Pasteur de Montevideo. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, doctor, antes de hablar de esa investigación tan importante que están haciendo ustedes en el Pasteur con otros institutos del mundo, definamos rápidamente qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, como bien decías, es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que hay una muerte específica de un tipo neuronal. En el caso de la ELA, las neuronas que mueren son las neuronas motoras, o sea, encargadas de todo tipo de movimiento voluntario. Las neuronas de nuestra corteza motora y de la médula espinal, que son las que conectan cada uno de nuestros músculos, comienzan a degenerar, progresivamente mueren y causan una parálisis motora que es progresiva, que luego de la aparición lleva a la muerte del paciente, es una enfermedad fatal, a la muerte del paciente entre 3 a 5 años. ¡Qué corta expectativa de vida, doctor! Sí, sí, la sobrevida promedio es ahí 3, 4 años. Hay casos icónicos como el de Stephen Hawking, que vivió toda su vida. Exacto. Pero también hay casos, en el otro extremo, de progresiones muy rápidas, incluso de menores al año, donde también... ¿Menores al año? Sí, sí, hay algunos casos donde la enfermedad aparece y rápidamente progresa, produciendo una parálisis muy, muy rápida, que lleva a la muerte en poco tiempo. Doctor, estándar, ¿a qué edad promedio se puede presentar sin perjuicio que usted acaba de decir que puede haber un bebé de un año? Sí, la edad promedio a la cual es diagnosticada la enfermedad es 64, 65 años, lo que no quiere decir que no haya casos en pacientes más jóvenes, 30, 40 años, o también más veteranos, arriba de los 70. Pero la edad promedio es en los 60, 63 años aproximadamente. Doctor, ahora centrémonos en la investigación, que está realizando un equipo que obviamente usted integra del Instituto Pasteur, pero con laboratorios del mundo y con el Instituto Imagine de París. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación, doctor? Bueno, nosotros intentamos hacer una ciencia basada en redes, en redes nacionales, trabajando con Facultad de Medicina, con el enriquecimiento estable, con el hospital de clínica, pero también hemos logrado establecer una red internacional de colaboradores. Fantástico. Con el Imaging de París, con un par de laboratorios en Estados Unidos. Y lo que intentamos hacer, al menos en los últimos 10 años, es, si bien nuestro grupo de trabajo en ELA tiene ya casi 25 años, por los últimos 10 años, hemos intentado identificar otros tipos celulares involucrados en la muerte de estas motoneuronas. Y buscar fármacos que puedan detener la progresión, o enlentecer, mejor dicho, la progresión de la enfermedad, inhibiendo o bloqueando la actividad tóxica de algunos tipos celulares que hemos identificado en nuestro laboratorio. Y tan es así que hemos encontrado un fármaco que se llama Macitinib, que es capaz de bloquear, de inhibir la acción tóxica o detrimental de estos tipos celulares inflamatorios, que conllevan a la muerte de las neuronas motoras en estos pacientes. Nosotros trabajamos con modelos animales de la enfermedad, sí que simulan muy bien, que desarrollan una enfermedad muy similar a lo que es la ELA en humanos, pero este fármaco ha llegado a ensayos clínicos. Ajá. Claro, hace poco tiempo, hace cuestión de 6 meses, culminó un primer ensayo clínico de fase 3, con cerca de 400 pacientes, que arrojó resultados al menos promisorios. Promisorios. Sí, y mostró poder enlentecer la progresión de la ELA. Este ensayo clínico está basado en nuestros estudios preclínicos, que como decía, comenzaron casi 10 años atrás, y ahora está cerca de publicarse este trabajo clínico. Y, bueno, como decía, mostró ser efectivo. Esto no quiere decir que el fármaco vaya a ser aprobado para su uso, porque ahora este año comienza un segundo ensayo confirmatorio del primer fase 3 que se realizó. Y, bueno, eso lleva su tiempo, los procesos de búsqueda y desarrollo de fármacos. Nos consta que llevan años. Bueno, son de años, y, bueno, si bien los resultados son promisorios, son esperanzadores, falta. Falta, ahora por lo menos vamos a vivir una etapa de 2 o 3 años más de este segundo ensayo confirmatorio, y después, bueno, hay que pasar por todos los procesos regulatorios. O sea que este tipo de investigación preclínica, en nuestro caso, y clínica, en el caso de la empresa que llevó a cabo el ensayo, llevan tiempo. De cualquier manera, doctor, es un avance fantástico. Digo, como bien decía usted, es auspicioso. Obviamente esto no está para mañana, van a pasar algunos años, pero para una enfermedad que tiene cortísima expectativa de vida, como usted lo ha señalado en el comienzo de la charla, decir que estamos en vías del hallazgo y de la concreción de un medicamento que enlentezca la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica, es fantástico, doctor Trías. Bueno, creo que sí, creo que nosotros, cuando digo nosotros, es toda la comunidad de investigadores que buscamos maneras o formas, ya sean farmacológicas, celulares, diferentes tipos de terapia, es lograr enlentecer significativamente y por el mayor tiempo posible el avance y la progresión de la ELA, no solamente para estirar la sobrevida, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo al comienzo de la enfermedad. Y este estudio que se realizó en pacientes, para nosotros es un apoyo interesante, porque de alguna forma es la confirmación o la demostración de que nuestros estudios preclínicos con animales también pueden ser una estrategia válida para tratar la enfermedad en humanos. Exacto. Doctor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A usted, a todo el equipo, a todo el equipo del Instituto Pasteur, a todos los colaboradores internacionales por esta tarea maravillosa de encontrar un fármaco que enlentezca y están en esa dirección la ELA. Y nos gustaría estar en contacto en los próximos meses de cómo marcha esta investigación. Todo el camino, todo el proceso, porque obviamente a la teleaudiencia y al público le va a interesar muchísimo. De hecho, mañana, mañana que es el Día Internacional de la ELA... Hay una jornada en el Pasteur. Exacto. Tenemos unas jornadas en el Pasteur que son abiertas a todo público. Todo aquel que está interesado y se quiera rimar puede presenciar en vivo, digamos. Tenemos las investigaciones que se están llevando a cabo por nosotros en el Pasteur, por el grupo dirigido por Patricia Casina en Facultad de Medicina, por la gente del Hospital de Clínicas y, sobre todo, el gran trabajo que hace la organización Tenemos ELA, que es una organización de pacientes, familiares y amigos, que ya lleva unos 5 o 6 años de trabajo y es un laburo notable el que hacen porque a falta hoy de tratamientos farmacológicos está demostrado que los equipos multidisciplinarios que acompañan y trabajan con los pacientes mejoran sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. Otra vez, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Trías. Damos vuelta a la página y de inmediato nos vamos.